Contento por el club, por la ciudad, sé que es muy linda. Es un club excelente, la verdad. Gente muy buena, muy buena gente se nota y eso es importante también. Tuve muy poco compartiendo con los compañeros en la cena, en el desayuno. Ahora aprovechando para conocerles un poco y de a poco ir acoplándome al grupo. Siempre que hablé con mi representante o que me preguntaban, yo dije que me gustaría jugar en España. Bueno, en Valencia todos sabemos que es un club grande de España. Cuando me dijeron que había la oportunidad, creo que no había mucho que dudarnos. Y nada, por eso, contento, contento de estar acá. Sé la historia del club, también tuve un compañero que estuvo acá, que como ya dije que era en el Zonaedo. Me habló mucho del club y nada, contento, muy contento de estar acá. Yo creo que Valencia siempre estuvo peleando Champions, Europa League, Mínimo. Así que yo sé que esta temporada pasada no le fue bien y la anterior. Así que yo quiero estar acá, poder ayudar y meter a Valencia ahí donde estuvo siempre, peleando. Que es lo que todo el mundo quiere y yo también. También conozco al entrenador, sí jugué contra él. Y sé que sus equipos son muy difíciles siempre y espero que Valencia sea así también. Trabajar para estar a la altura también. Ponerme bien físicamente. Entrenar a la par de los compañeros y al nivel de los compañeros. Y después de ver, pelear mi lugar. Y como te dije, acoplarme al grupo que también es importante. A mí me gusta entregarme siempre al equipo, dar todo por el equipo, meter, hacer lo que sea para poder sacar los partidos. Y sí, en realidad yo vine ahora para España para firmar mi contrato y todo eso. Y tampoco yo quiero volver a Paraguay. Es un viaje largo. Prefiero estar acá y empezar a acoplarme al grupo de la mejor manera. Así para ganar tiempo también en eso. Y después acomodarme lo más rápido posible. Dar lo mejor de mí en Valencia y dar un gran paso. Eso es lo que todo el mundo espera y lo que yo espero también de mí. Gracias por ver el video.